La tenemos, ocupamos principalmente dentro de la reivindicación para el 6% para NEPVUDELAR del presupuesto porque tenemos una problemática local que se solucionaría en parte si hubiera un aumento del presupuesto. ¿Cuál es la problemática que tienen acá en el sector? Tenemos saturado el tope de becas que se otorga en la institución. O sea que hay mayor demanda, hay mayores cantidades de estudiantes que merecen la beca y no la pueden acceder a ella. Exactamente, o que están pendientes o que están en lista de espera para acceder a la misma. ¿Ustedes pretenden que se amplíe el cupo de becas? Se pide que se amplíe, se pide que se solucione la situación de los compañeros que tienen un número de expediente acreditado para que se les dé de alta las becas desde el año pasado y no se les da, porque esa falta de acreditación, esa falta de alta, son por ejemplo reducciones en el cupo. Esos cuatro compañeros tienen su lugar reservado por número de expediente y no se les otorga la beca y es en este momento cuatro becas menos de las que dispone el centro. A su vez hay otros compañeros que están en calidad de pase que no tienen resolución, más otros entre 14 y 17 compañeros que están en lista de espera en primer año. A su vez tenemos problemáticas con el horario de biblioteca, no es un horario extendido, más bien es restringido. Si bien en el día de ayer llegó al centro una resolución de que se sumará una nueva bibliotecóloga al equipo, el cargo de la misma es por seis horas diarias, viajaría de Montevideo y no se le cubrirían los pasajes, que es lo que de momento deja en duda la prolongación de su estadía en la institución. También ustedes reclaman el tema de las instalaciones, donde quedan ocupados, por tanto el sector de los salones donde ocupan los estudiantes femeninos y también los masculinos. Exactamente, las residencias en la actualidad, la masculina se ha quedado chica, tenemos cuartos que están saturados de gente, si bien fue un arreglo que realizamos por este año, la perspectiva es que va a continuar el aumento como ha venido en los últimos años la cantidad de residentes y es necesaria una nueva instalación para la residencia masculina. Y así como la residencia femenina en la actualidad se encuentra que se llueve, si bien está planeada una refacción para el mes de julio y para el mes de diciembre, también está desbordada la residencia. Este año se abrió un cuarto nuevo y se redujo una sala de estudio, por lo tanto las situaciones son poco sostenibles para el año próximo. Santiago, ¿hasta cuándo van a estar ocupando el centro? La medida de momento no está definida su finalización, lo que solicitamos es que sesione de forma urgente la Comisión Nacional de Becas, que es donde se solucionaría la principal problemática y de carácter más urgente.